Bueno, bueno amigos suscriptores, y pues aquí venimos con otro nuevo video amigos suscriptores y pues aquí andamos siempre con los muchachos amigos suscriptores, verdad siempre con las pilas puestas, como dijo aquí este tío Pepo, verdad y todo siempre con las pilas puestas así es pues amigos suscriptores y seguimos aquí con los muchachos, verdad bueno los muchachos, verdad, me adelantaron un poquito, verdad amigos suscriptores pero supuestamente, verdad, vamos para la caseta, verdad les quería comunicar a mis suscriptores que ese va a ser, como les quiero decir que ese va a ser la nueva ramada, como nosotros le llamamos, como sea, verdad ahí vamos a estar haciendo retos a mis suscriptores y pues así es ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ey! ¡Está dormido tío Pepo! ¡Tío Pepo! ¡Soñando está! ¡Está soñando tío Pepo! ¡No quiere hablar ahorita porque está soñando! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ve! ¡Unos pepinos me vienen a encontrar aquí! ¡Ve! ¡Aquí está el... ¡Dun Marito! ¿Verdad? ¡Ay! Bueno y aquí está Don Ronald, ¿verdad? Están durmiendo, dice, porque está haciendo mucho sol están durmiendo en la sombra ¡Ay! Aquí están dormidos unos Douglas y no puede chistar ni hablar amigos suscriptores ¡Ay! Amigos suscriptores, miren, este... Aquí tío Chander, ¿verdad? Está con un gran pepino, ¿verdad? Y pues no puede despertar Están despertando ya los muchachos ¡Ay, muchachos! Nos pueden hablar todavía, están dormidos ¿Cómo se dice? Está terrible este virus del sueño, fíjese Sí, fíjese Esta va a ser la famosa caseta, ¿verdad? Sí, es, es que sí Aquí vamos a estar haciendo retos siempre, ¿verdad, muchachos? Sí, siempre ¿Perdad que Chander? ¡Oh, sí, sí, pues tengo! ¡Oh, Don Ronald! ¡Ay! ¿Qué tal, pues? Qué sueño tenía, mi hermano ¿Echándose un sueñito ahí? Sí, mi hermano Estaba camita que allí sí estaba cómoda ¡Está bueno! Sí ¿Verdad que esta va a ser la famosa... ¡Cabal! Esta va a ser la famosa caseta donde vamos a estar haciendo retos siempre Las casetas favoritas de todos nosotros Nos gusta estar ahí arriba Sí, porque es alto, pues Ajá Pónganse en grupo, muchachos ¡Ay, Don Douglas! ¡Ay! 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 ¿Qué tal, pues? ¡Bien! Mira aquí anda un, este... Un montecito, ¿ves? Ahí estamos, quíteselo ¿Y qué les cuenta de bueno, Don Douglas? ¿De paseo? Sí, de paseo ¿No ves que andamos de paseo, Don Douglas? En la hermosa sequía En la hermosa sequía Y en la hermosa caseta también, Don Douglas Así es Pónganse en grupo, muchachos, ahí ¡Ay, tío Pepo! ¡Ay! ¿Qué tal, pues? ¡Bien! ¿Y bueno, y usted va a jugar chivola, venido, pues? ¡Bien! ¡Está bueno, hombre! Aquí anda la chivola, tío Pepo ¿Y cómo le va, pues? Ah, por aquí andamos Con un poco de sueño Ya dormimos bien tranquilos Cabal Un sueño que... Terrible Terrible No, aquí dicen que anda pegando No, aquí dicen que anda pegando Hermano, el del sueño Cabal Cabal Si usted quiera aquí Después queda dormir en la caseta Y usted lo siente Que le pegan Ni lo sacudo, siente Cabal Nada Y bueno, muchachos Pueden sentarse ahí, ¿verdad? Porque aquí estamos en grupo Amigos suscriptores Aquí estamos en grupo Amigos suscriptores ¿Usted está durmiendo? ¿Y ese nombre? ¿Puede estirar y llevar para la casa Durmiendo así? Sí, va Del viento Sí O sea, puede ir volando por el aire Bueno, muchachos Hay que subir a la hermosa caseta, ¿verdad? Uno por uno Con cuidado Ahí, don Douglas Tío Pepo Tío Chander Y aquí, don Ronald Y don Marito también Y si quiere Le tengo los pepinos ahí Para que usted suba tranquilamente Mira, hoy de aquí para allá Va a ser Liro Pepo Liro Mario Liro Chagi No Liro Dubla Y Liro Pepo Cabal Cabal Ay, amigos Redubla Redchander Redpepo Cabal ¿Y el camarógrafo? Remario 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 No, porque me han puesto Roberto Todo dicen aquí los muchachos Ah, a ti Chander me puso Aquí tiene los pepinos Don Ronald, ¿verdad? Ay Y aquí estamos, amigos suscriptores Bueno, amigos suscriptores Yo les quería comunicar, ¿verdad? Que don Ronald no pudo estar No, don Douglas, ¿verdad? Perdón Este don Douglas no pudo estar En los demás videos Que estuvimos haciendo, ¿verdad? Porque Está enfermo Así es Y pues gracias a Dios Ya se curó, ¿verdad? Así es Dice don Douglas Que lo llevaron a la clínica Dice Y allá le dieron pastillas Dice ¿Verdad, don Douglas? Sí ¿Ya se curó ya? Sí ¿Qué tenía? Pues calentura Sí Fiebre Fiebre Dolor de hueso Dice que tenía No, pues yo aquí voy a aprovechar En este video A mandarle saludos A nuestro amigo Pedro Portillo Venganos ahí para él Que Dios me lo bendiga Bueno Es gran amigazo Pues ahí me estuvo escribiendo Que Dios me lo bendiga No sabes Que nosotros siempre andamos Con todas las pilas puestas Sí Siempre motivados Pues muchachos Mándenle saludos A Pedro Saludos Portillo Saludos Saluditos ahí muchachos Que Dios me lo bendiga Saluditos Saluditos amigos ahí Saluditos Que Dios me lo bendiga Saluditos Aquí lo estamos Con los muchachos ¿Verdad? Siempre con todos Bueno y que Dios me lo bendiga Y a todos los suscriptores También verdad Y pues aquí los muchachos Verdad Arriba verdad Y pues traemos Un nuevo reto Amigos suscriptores Aquí con los muchachos ¡Va muchachos! Sí Traemos un nuevo reto Otro nuevo reto Traemos aquí Con los muchachos Amigos suscriptores Bueno y esta es la hermosa Caseta verdad Donde vamos a estar Haciendo solo los retos Amigos suscriptores Y pues a Dumarito Aquí se le cayeron Las chibolas Dicen Y pues aquí estamos Amigos suscriptores Y aquí siguen Los muchachos Continuando Así es Continuando A un renal Aquí los muchachos Continuando Amigos suscriptores ¿Verdad? Bueno bueno Amigos suscriptores Y continuamos aquí Con los muchachos ¿Verdad? Así es Se me va un poco La cámara Porque me vengo subiendo Muchachos Así es Y aquí seguimos ¿Verdad? En la hermosa Caseta Pues sí Seguimos en su Estaba enfermo ¿Verdad? Sí Tenía dolor de hueso Dice Bueno comételes Allí a los amigos suscriptores Que disculpen Porque no pudo estar En los demás videos Que andábamos haciendo Así es Estaba enfermo Tenía dolor de hueso Y todo eso Ay calentura Dice Lo llevaron a la clínica ¿Qué le dieron? Pastilla De hueso Ah pues sí Está bueno Dula ¿Y qué? ¿Les vamos a dar saludos A los amigos suscriptores? Ah que Dios me bendiga Y estamos siempre Con todos los mayores Saluditos Ahí estamos siempre Dice Papo ¿Qué quiere echar una rola? ¿Qué rola? Quiero solo un pedacito Dale Un pedacito Adiós amor Mi vida perdió color Llenó respiro de dolor Aunque sí estamos mejor Por favor Para acá Mira Aquí este Contra luz Dale Dale La voy a continuar Continuar Dale En grupo muchachos Ahí rodeándole Y le aplauden Y todo eso No, no Sin aplaudir Bien Dale Aplauden Dale A lo último Dale A lo último Adiós amor Mi vida perdió color Llenó respiro de dolor Aunque sí estamos mejor Por favor Tien dolor Para mí ser en honor Aunque extraño tu sabor Entre mí y el interior Agarré valor Hasta que me animé Me ven en el cine Hasta en el cine Vaya Va en rueda Va en rueda Sigue, sigue Tira Aplausos, aplausos 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 Sigue Va, va Sigue Little Shaggy No, hombre Ahorita no Ahorita Vamos en rueda Vamos En rueda Pero Dice que va a cantar El ¿Cómo se llama? Hay que hacer un juego así Pero que se llama La rueda ¿Cómo se llama? Ah La rueda No, esta es la rueda La rueda de la música Se llama esta Ahorita usted Después voy yo Pero Hagan un círculo así Bueno amigos secretores Vamos a hacer una rueda Aquí vamos muchachos Así es Hagan una rueda La media luna esta Una rueda muchachos Estaban cuidados Sí, verdad Porque estaba un poco alto Porque ahorita Lo va a cantar Agárrense Va a cantar Sí Dale pues Un pedacito Ajá Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Ayúdenlo muchachos Hasta allí Hasta allí Bueno amigos Suscriptores Seguimos con los muchachos Va muchachos Así es Díganle Siga Siga Me da terror Que me descubra Mi segunda vida Así es Bueno y continuamos Aquí Dale Dale Me da terror Que me descubra Mi segunda vida Que se me escape El nombre de ella En cualquier momento Me da coraje Deje mi ropa Que va en la piel Me da vergüenza Que yo sepa Que le miento Pero me está matando Dale Dale Está bueno Pero y otra cosiga Ustedes ponen una música Sí Dale Pase que el frente Sin pena Sin miedo Ni nada Que aquí Nadie Nadie Le va a hacer algo Nadie Nada le va a pasar aquí Bueno amigos Suscriptores Y seguimos aquí Continuando ¿Verdad? Así es Y siga Siga Don Douglas Aquí pase Porque hay contraluz Allí Mire Dele Me dice La rampa Y corazones Falsas ilusiones Dele Dele No esperes Que cambie Con el tiempo Bueno Don Douglas No se la puede Pero dice Que se la va a prender En otra ocasión Está bueno Que sea Pero le dejen allí Pues sí Le hacen un poco aquí Verdad amigos Suscriptores Ay disculpen No dejarse Cabal Es que estos muchachos No se la van a prender Cabal así es ¿Y quién sigue? Ah Jova Bueno Creo que Aquí don Ronald Va a cantar Porque Dale Pues sí Cante Ligero Vájale Este Quiero ver No Espere Déjeme acordarme De la música Un pedacito No No un pedacito No es que es toda Pero Bueno Ronald Entonces en el otro video Canta Porque fíjense Que vamos a despedir Este video Muchachos Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Un aplauso y un grito Para los aventurados De salvador Peticiones a nuestros Pesos Está bueno ¡Suscríbete al canal!